¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La verdad que las dominadas es un ejercicio en el cual no veo tanto progreso como en otros Así que es verdad que antes, yo, en el año pasado, era muy fuerte en dominadas O sea, de hecho tengo clips con 30 kilos, haciendo dos repeticiones o tres Otra Y ahora este año no estamos llegando a esa marca, pero sí que es verdad que en cuanto a progreso sí que estamos notando Porque al final cuando tú le metes frecuencia de ejercicio, siempre te responde bien y siempre vas para arriba Así que nada, dominadas, vamos a intentar a ver cuántas podemos hacer con 20 kilos Para retarlos, para probarnos, para ver qué PR tenemos Y pasamos al remo Vamos a ir ¡Suscríbete! 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 Las dominadas, ya os digo, cuando empecé, en toda esta rutina a las 7 de la mañana, entrando a estas horas y tal, empecé levantando aproximadamente unos 5 kilos, sí, eso, unos 5 o 7 kilos de lastre y no hacía más de 6 repeticiones. Ahora, como veis, yo tengo 20 kilos de lastre y estamos haciendo 6 repeticiones, lo cual está bastante guay. Evidentemente llegando a las 30 repeticiones, o sea, a los 30 kilos con 2 repeticiones o así, y hacía 20 por 8, creo, o 25 por 8, no hago lo cuanto hacía yo, pero bueno, está bastante bien, hay progreso, que es lo que quiero, siempre lo importante es mejorar, no os tenéis que rayar por la velocidad, sino que vais para adelante. Ya sabéis, cuando progreséis, podéis ir muy rápido y luego ya desinflarte, o vas lento pero seguro, pero siempre hacia adelante, que eso es lo importante. Así que eso, chicos. Vamos a terminar de hacer otras dos series efectivas con lastre, no sé si voy a hacer 20 o bajaré a 15, solamente baja a 15 para poder meter más repeticiones, tendré que rascar 8 de 15 y luego ya pasamos al remo, a ver qué tal voy con el remo. 1 1 3 A ver, los demás básicos también deciros que en press banca, por ejemplo, es el ejercicio que más fuerte soy, el otro día levante 100x4 y lo voy a intentar en el próximo entrenamiento para grabarlo con la cámara, pero si no lo tienes grabado con el móvil, así que aquí estáis viendo el clip de los 100x4 mientras hablo de esto, y luego también deciros también que la pierna, la sentadilla, vale, la sentadilla no soy tan fuerte como en un otro ejercicio porque al final sabéis que tengo operaciones, me operaron 5 veces y la última fue este año, así que aún no estoy recuperándome, pero bueno, poco a poco vamos subiendo el peso, vamos subiendo el lastre, ahora estamos en 80 kilos y vamos a ir subiendo poco a poco porque al final no tengo prisa, simplemente quiero avanzar y seguir progresando sin tener lesiones ni nada más, así que eso chicos, ahora lo que vamos a hacer va a ser acabar los ejercicios de bíceps y luego vamos a ir atrás al estuario, a hacer un poquito de pausing y veis como estéis físicamente, ya sabéis que seguís con el volumen, ahora mismo 82,5 kilos, pero bueno, eso. Vale, estamos ahora mismo en 82,5 creo, 82,5 kilos y como siempre ya sabéis, dos cosas, una, la camiseta, la ropa que llevo antes de hacer el pausing, esta es de Jim Saylor, ya sabéis, mi patrocinador, que tenéis siempre en la descripción su link para poder hacerlo cualquier compra y luego también los auriculares de Robits, que estos, acordaros que los Robits te valen 170 pavos y estos simplemente te valen 20 euros, con mi código, el código debería, o sea, de gastos de envío gratuitos a todo el mundo, seas del país que seas y chicos, batería, tiene 6 horas de autonomía, lo cual simplemente con cargarlo por la noche o cargarlo cada dos días sobra y la calidad de audio más que suficiente para el precio que vale, así que nada chicos, hazte con uno de estos y darte de comprar uno, mencióname en la historia de Instagram o mándamelo por Instagram el mensaje directo, que os saludaré y yo os agradeceré que la compra, porque así me apoyáis y apoyáis a todo el movimiento de la historia de Instagram, así que nada chicos, vamos a ello y voy a ser como estoy actualmente de la historia de Instagram, así que nada chicos, vamos a ello hemos tenido que venir rápidamente a un centro comercial a cambiar un USB, porque si, lo fui a coger ayer y pillé el que no era, pillé un micro USB cuando mi cable que tenía que comprar era un tipo C, acojonante, lo primero que soy, pero bueno nada, ya hemos terminado de comprar esto, vamos ya directos a la universidad a empezar ya la jornada, ya sabéis chicos, hay cambios ahora en la rutina, y es porque ahora ya empiezan a acercarse los primeros sesiones los de cuatrimestre, estoy pensando básicamente si hacer evaluación continua o no hacer evaluación continua, y dirán, irme directamente a las sesiones de junio o de febrero, pero nada, estoy pensando y me viene mejor lo que es la evaluación continua, por un par de motivos que luego os voy a explicar, pero que son bastante claros a ver chicos, salimos ya de clase, como habéis visto, hemos estado, bueno no los he podido ver porque no he podido grabar, no se puede grabar dentro de clase, así que estamos ya volviendo a casa, y joder, acojonante como se nota muchas veces, el horario tan largo que tengo, porque al final yo empiezo el día a las 6 de la mañana, y al final cuando son llegan a las 7 o las 8 o así, se acaba pasando muchas horas y muchas cosas durante el día, entreno, voy a clase, pido el transporte público de un lado para otro, me cambio, me desvisto tal, pasan tantas cosas que al final te acabas cansando mucho, y llegan a estas horas del día a la hora de cenar y tal, y estoy ya que me duermo, así que nada, vamos a ir ya para casa, que ya sabéis que tengo que coger dos transportes públicos, el bus y el tranvía para poder volver a casa y para ir, es una mierda, pero bueno, a ver si me saco el carnet de coche, que, creo que quiero preguntar, quiero haceros una pregunta, ¿queréis ver videos sobre cómo me saco el carnet de coche y tal? sobre mis primeras prácticas, cómo me saco el examen, todo esto, ¿os gustaría verlo? yo creo que sí, ¿no? así que pongan los comentarios a veces si os gustaría verlo, y darle un buen like a este video, para yo ver ese apoyo los notos de la estudiante os prometo que así estuve ayer, cuando vine de la universidad, me senté en este banco aquí en el parque, son las 7 de la tarde, a pensar, a reflexionar, muchos pensamientos sobre mi cabeza, sobre todo normalmente me rayo, o me pongo a reflexionar, porque no, o sea, cuando no me encuentro feliz, feliz en cuanto a plenitud, o sea, yo considero que, o sea, estoy más filosófico, sí que considero que nosotros vivimos buscando la finalidad de ser felices, la felicidad transformada en lo que tú quieras, satisfacción, autorrealización, diversión instantánea, como tú quieras llamarlo, pero esa feliz es lo que perseguimos, y yo siento que tengo muchas cosas en la vida ahora mismo, que a mucha gente le gusta tener salud, buen entorno, he conseguido ya cosas con mi edad, y pienso que no lo valoro lo suficiente, o que no, o que pienso en plan, joder, Sergio, tienes ya todo esto y no lo aprecias, o no eres tan feliz como tú te pensabas, ¿sabéis? Por ejemplo, el otro día puse una estrella por Instagram sobre que no estaba tan motivado, o sea, que no estaba motivado, que no sabía que me pasaba, y era básicamente por eso, ¿no? Porque yo siempre que me encanta hacer vídeos, siempre me ha encantado, pero me ha encantado más por la ambición, por el hecho de retarme a mí mismo, por el hecho de decir, vale, Sergio, eres capaz de hacer un canal de YouTube que triunfe. Al tener esa ambición, entonces, como todos los retos que te pones en la vida, hay momentos de altos y momentos de bajones. Entonces, claro, yo decía por las historias de Instagram, decía, vale, estoy desmotivado, pero entonces, ¿qué hago para motivarme? Para motivarme, simplemente siempre pienso acerca de, vale, ¿estás motivado con YouTube? Vale, pues déjalo. Vale, no quiero dejarlo. Entonces, ¿qué quieres, tío? ¿Qué objetivos tienes? Entonces, vuelvo otra vez a los pensamientos que tuve cuando me hice el canal, qué es lo que quería con esos canales, a qué punto quería llegar, a qué estilo de vida quería llegar a alcanzar, qué cosas, tanto materiales como emocionales como satisfactorias que iba a llegar a alcanzar. Entonces, volví a recordar todos mis objetivos, todas las cosas por las que yo empecé con esto, con las que yo empecé a cambiar la mentalidad y todo esto. Entonces, ya fue cuando me volví a entrar la motivación, ¿no? Y con esto quiero compartir a vosotros eso, de que es normal que todo el mundo pase por momentos altos y por momentos bajos. La clave está en esos momentos altos saber disfrutarlos y los momentos bajos en aceptarlos, aceptar que estás bajo, no siempre vas a estar feliz, es imposible ser feliz siempre, pero aceptarlos para decir, vale, así me toca disciplina, hasta que otra vez poco a poco vuelva a tener autoestima más alta y vuelva a encontrarme mejor. Son días, algunas semanas, pero normalmente en mi caso suelen ser días porque me suelo motivar muy rápido a mí mismo, suelo hacerme ver a la fuerza de las cosas que tengo, de que no me puedo quejar de nada, de la gratitud, el agradecimiento por todo lo que me rodea. Luego otra vez ese deseo de seguir queriendo más, de tener ambición, de volver a luchar por esos objetivos que tanto me gusta a mí.